Advertencia. El siguiente programa no es recomendado para menores de edad o personas sensibles, ya que podría incluir temas que podrían perturbar la tranquilidad de los radioscuchas, por lo que se recomienda discreción. Son las nueve con siete minutos. Son las nueve con siete minutos. Muchas gracias a todos los que nos escuchan a través de la frecuencia 107.5 en FM. Y a las nueve con ocho minutos nosotros entramos de lleno a lo paranormal en Crónicas Macabras. Mi nombre es Javier Rodríguez y usted ya vio cómo está la luna hoy. La luna llena esta noche, 22 de mayo. Todo está puesto para que usted se comunique y nos comparta sus crónicas. El número de cabina es el 312-315-8074. Y yo le deseo una excelente noche si está acompañado, pero está solo. Cuéntame la historia de lo paranormal. Hemos hablado de bastantes cosas. Hemos tocado temas. Y hoy no será la excepción, platicaremos bastante de algunas anécdotas y que una conecta a la otra. Y así se nos va la noche, hablando de lo malo, de lo oscuro de aquel mundo que muchos no creen que existe. Dame con nueve minutos, bienvenidos a Crónicas Macabras. Sentía una sensación como que alguien estaba detrás de mí. Cuando escucho que abren la puerta. Les tocó ver cuando regresaban de la escuela a una persona muy alta de traje. Y vuelve a pasar lo mismo. Mi hermano se viene conmigo y me vuelve a comentar que tiene mucho miedo que haya alguien en la habitación. Bienvenidos a Crónicas Macabras. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una investigación profunda, ella fue a conocer el lugar, no conoció como tal esta zona de la tamarindera, solamente una parte donde siguen pasando cosas extrañas, cosas que... La vamos a subir a la página de Radio Colima en la sección de Crónicas Macabres en el programa. Para que usted vea, escuche, que ahí se guarda bastante energía. Puede que vayamos una segunda vez, una segunda vez más. Entonces, vamos a ver cómo se va desarrollando este tema. Que hay mucha, mucha información, mucho que contarle. Pero aquí lo primero es que usted me cuente su historia, su crónica. El número de cabina es el 312-315-8074. 9.13 minutos ya a través de Radio Colima. 107.5 desde la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, México. Y sí, fuimos, ¿por qué no se metió a Londra? ¿Por qué no hicimos esa investigación profunda? Bueno, yo le voy a dejar estos temas ya para el viernes. Ella de Viva Voz se lo va a contar aquí. Yo lo voy a dejar entregado en el próximo programa, que es el viernes, dos horas. Para que escuche, escuche de ella qué sintió al llegar, qué pasó en las historias que nos estuvieron contando, los videos que están como evidencia que tenemos nosotros. Y demás cosas. Pero yo le invito a que esta noche me comparta su historia. O también nos hagan invitación a un lugar donde tenga energía y haya presencia paranormal. De la noche me泳ía ya la noche. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Lo so. O también nos hagan invitación a un lugar donde tenga energía. La noche me comparta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No solamente soy yo, sino también mis compañeros, que ya estamos empezando esta rutina, este tour de lo paranormal. Las noches son románticas, sintonízanos, Radio Colima 107.5 FM, la radio que es tuya. Son las 9 y 16 minutos. Son las 9 y 16 minutos. Ya el número de cabina está activo para que usted se comunique. Ya tenemos la primera llamada. Déjeme aquí. Ahora sí. Sí, bueno. Buenas noches. Buenas noches. Antes, hace nada mucho. Empecé a oír y decía, ah, déjame dormir. Ya me agarré el rollo y la verdad sí son cosas que uno desentraba con el aire. Me agarré el recuerdo de que tenía 55 años. Ajá. Sí, sobre, sobre, ¿te acuerdas sobre lo que ha pasado para atrás? Sí. Son cosas ciertas que me trabaron. Tengo cosas que contar de hace 10 o 10 años. Ok, ok, sí. Quiero compartirles algo de que ustedes dicen que funcionan vibras, sienten de fuerza magnética. O una cosa que, ¿cómo se puede decir lo que sienten? Sí, es una energía, energía. Energías, energías, energías. Que, pues, prácticamente lo que se vio. Bueno, es que mire, así de rápido, usted me decía que quería saber qué pasó en la tamarindera. Este. La quiero escuchar el viernes. Ah, ok, ok. Digo, yo puedo contar mi parte, pero yo también estoy esperando que sea junto con Alondra, en cuestión de que ella también, pues, diga qué sintió el lugar, yo lo sentí pesado. No, fue una charla con las personas de ahí, no hicimos algo más profundo, o que conociera más que nada a la tamarindera. Ella conoció una parte, una zona, donde también se dan actos paranormales. Yo estoy cerca, estoy de la tamarindera, no tan lejos de donde estoy hablándoles, pero, pues, sí, ya he tenido muchas relaciones antes del programa, yo oía muchas cosas de ahí, y ahorita ya me está interesando todo lo que van a platicar el viernes. Este. Estoy ansioso por oír qué les pasó ahí, qué se hicieron, pero yo le quiero pasarles una nota que me pasó, y invitarlos a un lugar donde también se sienten en las vías. ¿Me escuchas? Sí, lo escucho. Ah, y este, invitarlos a ese lugar, es una barranca, no muy lejos, ahí de la tamarindera es la, se llama, es la barranca, es el, es el río aquí, la bacana. Ajá, sí, sí, sí. Hacia arriba, y hacia arriba, hacia arriba, hay unos arcos grandes que fueron hechos por las haciendas antes, y quiero que vayan ahí a ver unos arcos impresionantes, donde pasaban el agua de una barranca a otra. Ok. Y de ahí se sienten vibras, energías. Yo soy una persona que, soy, soy campesilino, soy cazador ahí de armadillos, lo que tal de ahí, y trabajador del campo, y cuando pasa uno por esos lugares, incluso hay unos túneles, unos túneles impresionantes. Impresionantes, que atraviesan un tonero, donde antes los hacendados de Noguera, cruzaban el agua de una barranca a otra. Y ahí se sienten vibras, se sienten, y lo que yo puedo contar es, pasaba por un lugar, y sentía yo la energía, y voltaba para todos lados, como si alguien me estaba viendo. Y rápido tenía que salir del lugar, pero una vez vi un lugar así, donde parecía como que había dinero, y llevé unas personas ahí a excavar, y todos, todos, a todos, les dio mucho frío, y nos retiramos del lugar. Les dio mucho frío donde estábamos a todos, y dejamos hasta el pozo abierto ahí. Sí, sí, sí. Y enseguida pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, y un amigo me dijo, fuimos a cazar huilotas, y me dijo, yo tengo permiso para cazar huilotas, te vas a poner ahí, ¿verdad? Y me puse yo en un lugar, en una parota, y cuando acordé, ellos ya se fueron, se fue el tiempo de la huilota, ya se fue a las 10.11, ya no estaban. Y a mí, el árbol de parota, empezó a sacudir de recio o recio, las ramas casi me pegaban. Y yo me retiré del lugar despavorido, por ahí corrieron vacas, caían árboles, paredones, y mi versión fue que estaba temblando. No era cierto, cuando llegué y conecté a los amigos acá, me dijeron, ¿por qué vienes tan descolorido? Le digo, ¿por qué tembló? No sintieron el temblor. Y uno se estaba riendo, uno de ellos. Todavía vive, todavía vive, estábamos a la jara, me dijo. No tembló, ni pasa nada. Y yo te mandé ahí para que te hicieras, para que vieras lo que ahí existe. Y este, no tembló, ni nada. Y, y yo me quedé con él, y hasta ahorita. No me he parado, en ese lugar, paso a leer, retirado de ese lugar. Porque sí, y se sintió ahí, y se sintió, y vibra el temblor, y ahí está ese lugar, y arriba están los arcos, que yo olvido. Estaría interesante, el poder ir también, fíjate. Este, hay unas armas impresionantes, ahí donde, sacaban el agua, los atendados, ahí, y fueron cosas hechas a mano, allí no había máquinas, no había nada. Y este, y yo, hasta la fecha, paso por el lugar, y veo, miro casi, donde puede haber cosas, ahí, armas, de los cristeros, o no sé qué. Ajá. Pero ahí está la vibra, lo que haya ahí, se siente, en este, no lo puedo decir, ¿qué es? y uno solo, uno solo, y tra, mejor, pasarlo. Ok. No está lejos, es el, de no estar lejos de la tamarindera, como a, a dos kilómetros, o tres, hacia arriba, en una tía barragana, eso. Ok. Ahí donde está la tamarindera, dos kilómetros, hacia arriba, entonces, guarda, guarda mucho. Tiene que pasar el puente, de no veras, yo estoy, yo soy de aquí, de no veras, y me sé todas esas cosas. Ajá. Ok. Y el, que ven, ya tiene que es mi número, lo pueden agarrar, lo pueden contestar, y lo puedo llevar, a este lugar, a la vibra, pero que no sea, de noche, la verdad, que no sea de noche. Que no sea que? Que no sea de noche, en la noche. Que no sea en la noche, usted nos recomienda ir, que no sea de noche. Que no sea de noche, y de noche, mi respeto. Ok. Perfecto, muchísimas gracias, y, el viernes, le estaremos contando, eh, qué pasó. La tamarindera, este es mi número, lo pueden contestar, y, y un día, los puedo esperar yo, y, este, en el día de ayer, personas que vayan. Ajá. Y yo soy, y aquí, mi número. Ok, perfecto. Soy la persona, que se está, en los museos, muy guardia, y se te habla. Ok. Me parece bien, mi estimado. Muchas gracias, por hacer mi llamada, y su trabajo, les ofrezco, trabajo que hace. No, gracias a usted, por llamarnos, y comunicarse, aquí a Crónicas Macabras. Me voy a seguir, escuchando el programa, gracias. Perfecto, gracias a usted, buenas noches. Sí, buenas noches. Ahí está la llamada, donde ya tenemos, esta invitación, a, lo más, más arriba, de la, de la tamarindera. Este, donde hay unos arcos, dice él, eh, y bueno, estaría bien. Va a regresar alguien, yo les comunico aquí, que va a regresar alguien, a, al programa. Eh, fue un invitado, fue un invitado, que estuvo con nosotros, y que ahora lo vamos a, también a, a integrar, en el tour, que estamos haciendo, en Crónicas Macabras. El reto es salir, salir y decidir, elige ser feliz, confía en ti, tú. Si yo digo presidente, tú votas Maynes. Vota, vota Maynes, vota, vota Maynes. Si yo digo presidente, tú votas Maynes. Vota, vota Maynes, vota, vota Maynes. Gol de Maynes, ganó México, ganó Maynes. Vota por las candidatas a diputadas y senadoras de Movimiento Ciudadano. El próximo 2 de junio es una fecha muy importante, porque elegiremos a quienes nos van a representar. Por eso, debemos informarnos bien para reflexionar. ¿Qué tanto conocemos sobre las y los candidatos a cargos federales? ¿Quiénes son? ¿Y cuál es su trayectoria? Analizar y contrastar sus propuestas para tomar una decisión informada. Entra a candidaturas.ine.mx e infórmate. Tu decisión es importante. Vota este 2 de junio. INE Vamos a defender y apoyar a las mujeres como nunca antes. En el PT nos comprometemos a defender y a vigilar los derechos humanos, sociales, familiares, laborales y de salud de las mujeres. Vota por las candidatas a presidentas municipales del Partido del Trabajo. Nuestro proyecto como 4T es feminista. Partido del Trabajo. El próximo 2 de junio, el INE instalará alrededor de 1.200 casillas especiales en todo el país, en las que podrán votar quienes se encuentren lejos de su domicilio. En ellas habrá boletas solo para mil personas. Recuerda que las casillas especiales se instalan únicamente para quienes se encuentran en tránsito y los cargos por los que podrán votar dependerán de la zona geográfica en la que estén. Por eso, si no estás lejos de tu casa, acude a la casilla que corresponde al domicilio de tu INE. Tu decisión es importante. Este 2 de junio, vota INE. Habla Claudia Sheinbaum. Este 2 de junio vamos a ganar la presidencia. Pero si queremos que continúe la transformación y los programas del bienestar, necesitamos al equipo completo. Que ganen las y los diputados, senadores y todas y todos los candidatos de Morena. Para seguir construyendo un país más democrático. Para que a México le siga yendo bien. Para que no regresen la corrupción y los privilegios. Este 2 de junio, vota todo Morena. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Vota por las candidatas a diputadas y senadoras de Morena. Soy Margarita Moreno. Nací en Colima. Crestí en Colima y amo profundamente a Colima. Sabes que trabajamos de sol a luna. Quiero ser tu presidenta para trabajar más. Mucho más. Mejorar las calles, parques y espacios deportivos. Trabajaremos mucho más para apoyar a las y los emprendedores. Deportistas y talento local. Para seguir apoyando y defendiendo a las mujeres. Porque trabajamos bien y trabajaremos mucho más. Margarita Moreno. Candidata a alcaldesa de Colima. Vota Movimiento Ciudadano. X H S C A T. Ciento siete punto cinco megahertz FM. Transmitiendo con mil watts de potencia. Desde la colonia Colinas del Sol. En Villa de Álvarez, Colima, México. Radio Colima. Ciento siete punto cinco FM. Son las nueve con treinta minutos. Advertencia. El siguiente programa no es recomendado para menores de edad o personas sensibles. Incluir temas que podrían perturbar la tranquilidad de los radioescuchas. Por lo que se recomienda discreción. El siguiente programa no es una zona imposible. Especial y decir. Incluir temas que podría ser espectacular. Se Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 personas no querían que llegara el camión bien lo dice el último tal vez no querían ir y estaban impidiendo la llegada de todos a este lugar de Jalisco les recuerdo el número de cabina para que se comunique 312 315 8074 hay luna llena y usted también me puede comentar y contar su historia a través de Radio Colima 107.5 en FM y y Gracias por ver el video. 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 Estará dando detalles de lo que sintió en llegar a esta tamarindera. Hay videos, hay bastantes cosas que le vamos a compartir a través de la página de Radio Colima. Porque mire, también hay una cámara dentro de esta... son varias casas. Son varias casas. Una está dentro de una de ellas, donde fíjese que al llegar captó algo extraño en la mesa de esta familia que apenas se habían dado cuenta que estaba ahí. Que en la cámara se ve, pero cuando van a revisar no está. Entonces también ahí pasó algo raro antes de que nosotros llegáramos al lugar el pasado lunes. Entonces, hay mucho que platicar el próximo viernes. Y yo lo dejo hasta el viernes porque... Pues que sea de viva voz, compartirle ambos aquí con... Y que esté ella, más que nada la compañera. Para que sea más... Este... Explicado, vaya. Que se explique un poquito mejor el tema de Comala. Seguimos con más del programa. 312-315-8074 También quiere... Y mire, ahí este... En este lugar también, no sé. Yo... Es mi pensar lo que yo siento. Lo que... Lo que creo que hay. También existirán ahí los duendes. ¿Sí? Es un lugar bastante amplio. Bueno... Ahí... Puede ser que hay un ánima o dos... Ahí... Este... Duendes... Y demás cosas que... Que hay en esta tierra misteriosa... Ahí en Comala. Para que se lo tenga en cuenta. Y bueno, ahí lo estaremos compartiendo. De mientras sigo esperando sus relatos... Sus crónicas... Al 312-315-8074 Y bueno, ahí lo estaremos compartiendo. 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 Gracias por ver el video. Son las nueve y cuarenta y cinco minutos. Advertencia. El siguiente programa no es recomendado para menores de edad o personas sensibles, ya que podría incluir temas que podrían perturbar la tranquilidad de los radioescuchas, por lo que se recomienda discreción. Son las nueve y cuarenta y cinco minutos. Son las nueve y cuarenta. Y si hemos tenido esta invitación y bueno, las llamadas que estamos esperando para que usted nos cuente su historia, su crónica en el estado de Colima. Vamos a tener, como bien se lo digo, invitados ya especiales en esta segunda temporada. Para que usted pregunte, para que usted, si tiene dudas de algo que le pasa. Aquí ya vamos a tener a Manuel de nuevo para que esté en cada una de las emisiones, solamente los, como usted vea, los miércoles o viernes. Y además, aquellas veces que nosotros vayamos a un lugar donde se aparezca un alma en pena, donde usted nos diga. Entonces, poco a poco se va a ir nutriendo, porque ya vamos a cumplir un año con el programa, a pesar de que ya va la segunda temporada, que hace un año la comenzamos. Todos nosotros, esta travesía, este, en el mes de, me parece que agosto, en agosto empezamos esto, terminamos la primera temporada en diciembre. Y bueno, ya la iniciamos en enero para darle continuidad, continuidad a esto hasta el día de hoy, 9 con 48. Y seguimos esperando sus crónicas a través de Radio Colima, 107.5 en FM. 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 Que usted se sienta confiado en compartir sus historias y que además de nosotros también tengamos un especialista que poco a poco vaya creciendo este círculo de crónicas macabras. Queremos llegar a todos los rincones, también queremos que también pueda ser equipo con nosotros y ser parte de la publicidad de Radio Colima, 107.5 en cada uno de sus programas. Trabajar en equipo y que también el programa de crónicas tenga patrocinadores y así crecer juntos. A nosotros apoyando más que nada el tema de lo local en que se den a conocer sus productos y que usted sea parte de este programa que sea patrocinado por las empresas locales aquí en el estado de Colima. Así que el número de crónicas. Así que el número de cabina ya para terminar ocho, sí, ya solamente ocho minutos se paran de las diez de la noche. El número es tres doce tres quince ochenta setenta y cuatro tres doce tres quince ochenta setenta y cuatro es el número de cabina para recibir dos llamadas más. Y a escucharnos el próximo viernes a partir de las nueve de las nueve de las nueve de la noche con más de este programa de crónicas macabras. Te vuelvo a repetir el número de cabina el tres doce tres quince ochenta setenta y cuatro, ya sea por llamada totalmente en vivo o dejarme su mensaje de texto o de voz al número de cabina. Te vuelvo a repetir el número de cabina. Si usted también tiene otro lugar, nos comparte alguna anécdota que todavía haya pasado reciente, quiere que también usted nos cuente la historia ahí, que vayamos a conocer el lugar. No lo hagan saber, no lo hagan saber, que es aquí en el estado de Colima, este primero iniciando en la parte norte o céntrica, en la zona conurbada. Para cumplir el objetivo de acercarnos más a los radioescuchas, que ellos sean parte, ustedes sean parte de este programa. Que los tres días a la semana, a partir de las nueve de la noche, lunes, miércoles y viernes, en su programa de crónicas, que si en usted no se haría este programa, de verdad, la programación se pensó en usted. Y le doy las gracias de que se mantenga sintonizando la frecuencia, el programa vaya creciendo poco a poco. Y nos escuchemos en todo el estado de Colima. También con la ayuda de las redes sociales, donde hemos sabido bastantes cosas. Nos han compartido bastante desde Comala, Colima, Villa de Álvarez, Cuauhtémoc, Coquimaclán, el Valle de Tecomán. También queremos que los del puerto de Manzanillo se conecten para que nos compartan su historia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dígame. Ya volví a comunicar para contarles una anécdota de aquí de Comala, donde vivemos. Le escucho. Y por resultar, en la casa donde vivemos, de repente, los que dormimos ahí en un cuarto, ahí sintieron una cobija pesada o algo pesada, una cobija pesada. No te dejan dormir. Y este... No es cierto, decíamos al que estaba ahí en el cuarto. No es cierto, no. Yo abandono el cuarto. Ya cuando nos metimos a dormir en ese cuarto también, pasó igual. Que a una cobija pesada y no te dejan despertar. Y este... Pues esa viene desde los abuelos y de nosotros que va a suceder esto. Ok. Y hasta ahorita está el cuarto. Nosotros un cuarto ahí no... Es una cobija que mantiene mucha energía. Este, estás dormido. Ajá. Y te despiertas algo pesito, pero... Pero ya cuando despiertas, se va todo, se va la energía. Ah, ok, ok, entiendo. Pero no, a personas ni a dos nos ha pasado a muchos. Ajá. Ha pasado a muchos esa cobija pesada como de plomo. Ok, sí, sí, sí. Y este, hasta ahorita está el cuarto solo. Y la energía ahí es... Solo ahí, este... No se usa ni ahí ni nada. Ahí en el tres de cuarto no van a pasar por ahí. Ajá. Y este, todos los que retan ese reto, pues dicen que no vuelven a dormir ahí porque se han sentido la cobija de plomo. Ok, entiendo. Ahorita lo voy a comentar. Y este, mi comentario y sobre... Sobre lo que... Voy oyendo el programa y me acuerdo de cosas de que ahí pasan. Ajá. Voy a relatar cosas, pues, que son ciertas que... Para que... Para que me he hecho mentiras a mí mismo y a mí de la familia. La familia ahí no estamos. A decir eso mismo, oye. Ok, ok. Sí, muchas gracias por su... Por su atención y... No conseguí que sacarla hasta nadie. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, gracias. 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 Bueno, vecino. Gracias. 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 Son las diez en punto. Llegamos ya al final de este programa así de rápido. Yo lo invito a que el próximo viernes nos escuche a través de esta frecuencia. Ciento siete punto cinco en FM. En crónicas macabras. Después de las historias que nos han compartido. Le tenemos a detalle todo porque vamos a estar haciendo más visitas. Y además tendremos un invitado especial la próxima semana. Para que usted esté atento. Ya sea un viernes que dura dos horas esto. Y se mantenga. Se mantenga en esta frecuencia. Mi nombre es Javier Rodríguez. En esta transmisión, en esta edición más de Crónicas Macabras. A través de la frecuencia ciento siete punto cinco en FM. Yo lo escucho el día de mañana. A temprana hora. También. Aquí en esta misma frecuencia. Con el noticiero de 30 informativo Colima. Muy buenas noches. Y cuídese.